ya nueva generación no es que estamos hablando simultáneamente entonces angie ya es oficial joelito será tu acompañante esa es mi sobrina chocale hasta ahí cambió todo ese paciente mira mira dicha si tienes estudio pero ese paciente pero piense que también cuando llega de experiencia experiencia con experiencia van a pasarla bien pero si le dolió bien porque antes va de tocarse el pelo la pregunta no es así si no tuvieran novia le diera la oportunidad al año a la cuca es que la cuca dice que a vos ella la que te gusta y que vos preferías la cuca que la angie pero yo he escuchado yo he escuchado de que en realidad la voz si no fuera por tu novia que prefería la angie la cuca dice quien le gusta soy yo pero pero que salga de él a la cuca va aparte que fue novia tu primo no porque si no le gusta mucho pero entonces entonces este bonito entre la entre la angie y la cuca si no tuviera novia a quien le dirá chance o así la verdad no tengas miedo aquí dijo otra cosa la cuca dijo que vos te morías por ella ya se volvió a poner nerviosa esa es mi sobrina la cuñada dolida de que por mensaje le decía otra cosa a ella con la cuñada no sabía que estaba pensando que no había rechazado de ser la novia que ella lo había rechazado vaya no verdaderamente una vez sí creo que fue ella la que me preguntó si le gustaba si ya te gustaba vos si querían ser novio es que gustara una cosa voy a que quiera de cargo con ella es muy diferente a mí como que te gusta también si quiere con alguien que le guste dicho porque no quiero nadie con el de aquí la dicha no le gusta pero no quiere nada con él no es que se mira bonito por los cuadritos pero ya cuando le pierden así como todos los hombres que han venido aquí o sea que yo me puedo hacer los cuadritos no te salen no porque yo no y nunca me llamó la atención no pues sí pero ya después cuando ya no tenga cuadritos que él sabe miren oye lo que dice oye lo que dice si el diablo tiene los cuadros no te va a gustar o eso lo que está diciendo o eso lo que está diciendo dice que es bien feo tener los cuadros porque solo aquí le venga uno dice es que es cierto no porque eso no es feo de la cara no tiene nada pero que lo están viendo solo ahí solo ahí es cierto está como anano que le miran a los ojos y ahí nada para ponerse a la par ya ves ya se va acercando ya le dijo que así es marcarse miren miren yo no soy adivino ni mago ni nada pero ustedes dos aunque no termine juntos pero no van a llegar a ser y no me quiero alargar pero después de los 15 después de los 15 ustedes van a tener algo sí se van a llevar bien camaradas van a pasar por un mes juntos si no es que ya se lo dieron el beso nosotros no sabemos aún no miren ahora ya volvió a estarse tocando el pelo miren sí ya volvió miren 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 oño duerme no ahora juegan otra cosa papi y mami un solo este mira es él jajaja jajaja el de dónde es tu novia de verdad de dónde es de dónde es de san salvador pero de qué tan cerca es quebracho para ir a ver a tu novia está quebracho y aquí el mismo la tele dice mi amor vamos al parque no a la presa la presa o puede y allá como la chiquilín como la chiquilín le voy a enseñar la selva ya en la mañana es que voy a estudiar pasada de un beso hola buen provecho a todos allá está buena la comida está buena la comida buen provecho Gladys buen provecho Gladys sí buen provecho Gladys sorriso rico rico permiso allí permiso allí vayan Gladys todos como buena abuela que traemos una buena noticia y gran sorpresa le va a decir Joel Joel le va a decir las palabras se va a alegrar si está listo Joel si ya está listo si no yo le doy la noticia no 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 Joel le va a decir vaya pero mírenlo a Joel mirenlo a Joel mirenlo está guapo Joel es tu que te vos Joel no sale familia tuya no no nada solo de enanos por la isla va ajá nada por Toño por Toño no por la isla no la isla es prima amiga si de nosotros ajá por eso por la isla que son familia ajá si con él no ajá ahí te quiere decir algo Julito vaya vaya escuchalo le voy a decir que si me da permiso a andar con Angie yo la voy a respetar y cuidar conmigo no es la cosa tienes que pedirle permiso a la mamá y al papá pero como está tu cargo ajá está bajo tu cargo vaya si por vos fuera si por vos fuera si por vos fuera que le que le que está bajo su casa usted que dice porque ella ya lo aceptó está bajo tu cargo porque a vos te dieron la autoridad usted usted va a decidir qué va a hacer y qué no va a hacer ella para mí no porque este es cierto que está mi responsabilidad ella pero tiene que contar primero con el papá pero que vos que dijera que vos dijera vos por vos por vos que conoces a Joel imagínese ya hubieran dicho los papás que si va usted que dice si si ellos dicen que si ni modo va pero para mí este que estudiar a la Angie primero ay hija que ay no conoces a tu sobrina digo a tu nieta no la conoces hija no la conoces definitivamente porque crees que él no está bonito es la última que se pierde ajá pero está bien usted no le da permiso de escondida suya pero van a andar va a decir algo como él va a decir algo como él va a decir algo como él que le voy a decir mire el diablo aquí presta atención mire que se le fue no usted me pusiste nervioso que le fue eso pero si la Angie fuera su hija o digamos que no estuvieran los papás y fuera su hija ay no mija yo ya no doy permiso a nadie ya me pasó la primera ya no quiero que lo pase a quien ah con tus hijas ah pero es tu silla son tus sillas y es tu nieta bueno entonces este tatarabuelo que dice usted le da permiso a no que le hable por teléfono al papá ay usted no escuchó a mi tío cuando teníamos olito así pero si usted fue el papá de la Angie pero si usted fue el papá de la Angie pero si usted fue el papá de la Angie porque después van a decir que nosotros somos los culpables hay quien профile de la pregunta es que si no estuvieran los papá de la Angie solo estuvieran ustedes ¿Usted por el papá... Te reí ni hace porque te reí si usted por el papá de la Angie usted ¿Que le vi? en otras palabras funciona parece que no Mongn adopted entiendan de para la sirena entonces si viene alguien a pedirle así como la permiso para andar con y que le va a decir usted usted definitivamente no porque después que van a decir la vieja real así sopa pero pero por lo menos dijiste que no por lo menos ahí dijiste que no y eso es bueno entonces estábamos probando que está en el cahueta era ya vimos que si sopa no tanto qué dolor qué te pasa qué te pasa aquí está chimirín y chimirín se anda con todo te gusta la melissa no te gusta la angie quién te gusta ayer que nuestros hombres me llega media media cuando tenemos pero voy a estar un chiquito es pero cuando andaba lo dales aquí yo no estaba chiquito desgraciado vaya comida para todos comida para todos no 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 pero yo voy a comer comer y vivez me llega entonces